En un acercamiento con la prensa extranjera, el presidente Correa destacó la importancia de la integración latinoamericana a través de CELAC. De que sea la CELAC nuestro espacio de procesamiento de conflictos, de discusión política, ya no la vea. En el próximo encuentro, Ecuador insistirá en varios temas como la reducción de la pobreza e igualdad en la región. Ya tenemos todo para tener nuestro propio sistema latinoamericano de derechos humanos. Y esperamos que en pocos meses más, con la presidencia de República Dominicana, pueda afinarse definitivamente la agenda para el año 2020. Allí el primer mandatario anunció que el 26 de enero tendrá un encuentro con su homóloga brasileña en Carondelet. Hacer una visita de trabajo, matar reuniones con nuestros equipos, reuniones bilaterales, tratar temas de mutuo interés. Hay varias inversiones brasileñas, por ejemplo, en Ecuador, hay aspectos de conectividad, etc. En la cita se destacó que pese a la crisis petrolera mundial, Ecuador recibe inversión extranjera. En el mes de diciembre, una de las compañías más importantes de servicios petroleros del mundo, si no la más importante, firmó un contrato con nosotros de 4.900 millones de dólares, con mil millones de dólares para inversión. En temas nacionales, Correa criticó a los sectores de oposición reunidos recientemente en Cuenca. A Jaime Negot, que lo declaró persona no gratis, le puso la placa de la infamia, ¿se acuerdan? En Guayaquil, en plena Plaza de San Francisco, ¿se acuerdan? Cuando era prefecto de pichincha Ramiro González. Le puso la placa de la infamia, ahora juntito. Y resulta que después de estar siete años en el gobierno, aprovechándose el gobierno, entonces ahora se una la oposición para que haya democracia, haya derechos. Entonces, para después, siete años un gobierno que no respetaba la democracia, no respetaba los derechos. ¿Quién puede creer eso? Entonces, creo que las cosas van muy bien. Yo creo que no va a haber unión total, puede haber unión de grupos, por intereses, por el odio a Correa, por la mediocridad. El objetivo es...